Y juega la anticipación. Por supuesto, si eres la primera persona o los primeros en entrar al foro, vas a tener la gran posibilidad, por supuesto, de elegir el tema que tú quieras. Pero si eres el número 80 de los que están registrados ahorita en el grupo, en el número 80 vas a tener que leer las 79 participaciones anteriores porque no puedes repetir el tema. Si no es lo mismo que nada. Si participas con un tema parecido o similar o más o menos complementario, no tiene sentido. Bien, en el segundo, eso vale el 50% de la nota. El otro 50% es que debes debatir o complementar lo que otro compañero ha dicho. Entonces, tiene el 50% de intervención original tuya sobre un tema del libro y la segunda es un debate o complementación sobre algún criterio que haya expresado alguno de tus compañeros. Y ese es el otro 50% de la nota de foro. ¿Sí? Entonces, en el transcurso de hoy se lanza el foro y tienen una semana exacta para completar el foro. ¿Ya? Igual, personas que intervengan después de la fecha establecida, está anulada la intervención. No tiene validez. Tienen que anticiparse a la fecha y hora que se establezca como límite del foro. ¿Ya? Tienen que hacerlo en estos días. No es una semana, sino hasta el día lunes, en realidad, que tienen plazo para completar el foro sistémico. ¿Ok? ¿Alguna duda sobre el foro? Vamos a, si no, a comenzar la clase. También va a anotar evaluación individual, ¿no? Todas estas son prácticas de evaluación individual. Muy bien. Si no hay dudas, inquietudes, vamos a continuar. Entonces, habíamos visto las características de los sistemas y nos tocaba ver la definición contemporánea. La definición contemporánea es tal vez la más importante dentro de la gestión estratégica. Porque esta es la que nos va a permitir, cabalmente, entender la verdadera realidad. Porque si nosotros partimos que un sistema es parte de la realidad del observador, estamos partiendo, perdón, de este concepto. A ver, si entendemos que un sistema es parte de la realidad de un observador, va a depender del observador cómo concibe el sistema. Habíamos dicho que una forma para concebir un sistema en lo que realmente es, es importante que este observador, de repente, sea un grupo multidisciplinario que pueda observar la totalidad del sistema y todos sus aspectos, así como sus influencias de entorno, ¿sí? Muy bien. Entonces, partimos de ese concepto. Y hay estas características que son claves para que las trabajes. Hoy va a haber una práctica sobre eso, que es el objetivo. Lo que hay que siempre cuestionarnos es si el objetivo es lo que es del sistema o lo que yo creo. Muchas veces nuestros paradigmas, y aquí es donde es el ejercicio de romper paradigmas, normalmente estamos viendo al sistema desde nuestro punto de vista. Y eso se llama objetivo entre paréntesis, como está escrito acá. Objetivo entre paréntesis. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es ir eliminando estos objetivos entre paréntesis y tratar de encontrar en grupo, en equipo o personalmente, normalmente es un equipo multidisciplinario que define el sistema, encontrar lo que es. Así fuéramos los únicos, digamos, seamos los gerentes de gestión estratégica. Ante lo que me pida un directorio, tengo que desplegar si es realmente lo que es, si es el objetivo real, o es que yo estoy de alguna manera viendo ese objetivo desde mi punto de vista o de lo que yo creo que es. Entonces, este es un tema que constantemente debemos trabajar en el enfoque sistémico. Entonces, nuestra idea principal es tratar de definir un objetivo que todo el mundo entienda el mismo concepto sobre el sistema. ¿Qué pasa si nos llenamos de objetivos entre paréntesis? Para que tengan una idea. Sucede lo que se llama entropía, que han leído en Bertolt. ¿Qué quiere decir la entropía? Tendencia de los sistemas a pasar a estados más probables de desorden. ¿Por qué? Porque si yo tengo un objetivo de lo que yo creo que es, digamos que yo soy el área de producción, el área de ventas tiene un objetivo de lo que cree que es, y el área de finanzas cree que es un objetivo de lo que cree que es el sistema, vamos a encontrarnos con objetivos diferentes. O que uno se va a sentir que es más importante que el otro. Y no estamos encontrando el verdadero objetivo de la empresa. Y esto es lo que sucede normalmente en la mayoría de las empresas. Por eso, las organizaciones muchas veces tienden a ser islas, a tener una organización con islas separadas entre las partes por este tipo de objetivos. ¿Alguna vez han debido escuchar en las prácticas, o si han hecho una práctica empresarial, o ya tienen alguna experiencia empresarial, que a veces los de ventas dicen, no, si mi objetivo es vender, a mí no me interesa si produces, no produces. Oye, ese es un objetivo entre paréntesis. O el de producción somos los más importantes, y nosotros determinamos cuánto vamos a producir, y los de ventas no nos pueden exigir más. Ese es otro objetivo entre paréntesis. O los de finanzas dicen, bueno, aquí lo que nos interesa es tener hermaje y rentabilidad, y no me interesa si para eso tenemos que dejar de pagar o no pagar horas extras. O sea, esos son objetivos entre paréntesis si no entendemos la totalidad del sistema. Tenemos que entender que el sistema tiene un objetivo, y que las partes son necesarias para cumplir ese objetivo. Pero si cada parte cree que es la más importante, o que solamente tiene que hacer eso, eso pasa con ventas, por ejemplo, y producción. Por eso normalmente a veces la interrelación entre ventas y producción es bastante compleja. ¿No ven? Vamos a poner un ejemplo del objetivo entre paréntesis. ¿Qué pasa si tú, inclusive, como dirección, cometas el error de decirle a ventas que lo más importante, o sea, lo que él siempre tiene que hacer es crecer en ventas, y se lo mide su eficiencia o su eficacia por el incremento de ventas? Entonces, ¿qué pasa si ventas? ¿No ven? ¿No ven? Agarra y de pronto logra una venta, pero de esas impresionantemente grandes. Por ejemplo, que de un día a otro, de lo que normalmente tiene una capacidad de producir, vamos a exagerar, de 20.000 unidades día, en tres días se compromete a entregar 500.000 unidades. Y ventas dice, he logrado la mejor venta del siglo, de la historia de la empresa, acabo de cerrar un trato por 500.000 unidades en tres días. ¿Y qué le va a decir producción? Decir, oye, ¿y por qué no has tomado en cuenta que nosotros no tenemos esa capacidad? Ah, no sé. A mí me han dicho que tengo que vender y mi objetivo es vender y listo. Estoy viendo desde mi punto de vista de lo que creo que es el sistema. Y el próximo me dice, pero es que es imposible, yo no puedo cumplir los 500.000. ¿No ven? Si no cumples, vamos a perder el mejor cliente que tenemos y entonces vas a bajar tu responsabilidad y entonces el de producción no sabe qué hacer. Supongamos que los de producción dicen, bueno, a ver, ¿qué tal si doblamos turnos? Y aparte de doblar los turnos, pagamos horas extras y todo, pero necesitamos materia prima. Entonces recurren a compras y adquisiciones y le dicen, necesitamos tanta cantidad de materia prima para producir las 500.000. ¿Y qué le va a decir compras? Oye, lo siento mucho, los proveedores no los pueden entregar en tres días, necesitan una semana. ¿Y qué hacemos? ¿Por qué no pensaron en eso? Entonces, el objetivo es que tenemos que cumplir esto y ya es tu responsabilidad que el proveedor te entregue en tres días y el otro te va a decir que es imposible. Entonces, fíjense que esos problemas surgen constantemente. ¿Por qué? Porque no tenemos el objetivo real. El objetivo real, de alguna manera, es integrador, entiende las partes del sistema y sus capacidades y cómo contribuye cada uno al objetivo. Ahí estamos viendo cada uno por el lado que pensamos que es. ¿Sí? Ahora, inclusive puede suceder que finanzas, o sea, está bien, hacen todo los de producción y vienen a decir, oye, pero ¿sabes cuánto nos ha costado cada unidad producida con horas extras y turnos intensivos? Nos ha costado más que el precio de venta. Entonces, ventas debía haber vendido más caro en ese trato. Y más, al contrario, por la cantidad, le ha rebajado un 20%. Entonces, fíjense que todas las partes debían haber interactuado para lograr un buen objetivo. Ninguna tiene un error. El error es no tener un objetivo claro del sistema. Porque si uno piensa que lo único que tiene que hacer es vender el otro que solo producir, el otro que debe determinar su relación con los proveedores y comprar los plazos que se han establecido y finanzas, o sea, que tan solo ve después de que pasa el problema, entonces estamos complicados. ¿Sí? Entonces, por eso es importante hacer esta depuración del objetivo real versus el objetivo entre paréntesis. Por eso, cuando se redacta un objetivo, hay que consultar. Por eso hicimos la primera práctica de qué hace el ingeniero industrial y vimos que habían diferentes acepciones porque cada uno tenía su propio objetivo de lo que cree que es, no lo que realmente es un ingeniero industrial. Acuérdense el primer día de clases. Bien, a esto se aumenta un problema y es el tema del punto ciego. El problema del punto ciego nos implica de que ya no es un tema de lo que creo que es, sino que por la forma, la formación que uno tiene, muchas veces, inclusive, la forma de ver que ha sido de alguna manera inculcado dentro de tu formación, hasta de colegio y de familia, hay cosas que no puedes ver. y entonces eso se llama puntos ciegos y los puntos ciegos son los más complicados sobre todo si estás a nivel de dirección y liderazgo porque a veces hay personas, por ejemplo, en una empresa que solo ven el costo entonces todo lo que sea más barato está bien pero no se olviden se olvidan que en realidad la empresa no vive sobre lo más barato sino sobre la calidad por decir algo. A ver, y eso es porque tiene una formación y un sesgo profesional solo a ver números por ejemplo. Otro que puede ver solo el tema más humano pero descuida el tema de números y entonces no es bien tratar de dar todas las posibilidades o ventajas a las personas olvidándose también que debe haber un equilibrio con lo que deben cumplir. entonces a veces nuestras formaciones o nuestra forma de ser nos permiten tener unos puntos ciegos que no logramos ver el objetivo completo. Esto sucede muy fácilmente con los que por ejemplo cursan la carrera de auditoría normalmente todo ven que debe cuadrar es una mentalidad que se les ha formado durante varios semestres entonces es muy difícil que por ejemplo una persona así tenga una visión de totalidad integradora del sistema ven más en números y así hay gente que ve en números o en tecnología o en personas entonces ¿qué tenemos que hacer con estos puntos ciegos? lo más la mejor forma es tener diferentes puntos de vista y entender que todos esos puntos de vista construyen el objetivo ¿sí? ¿cómo se asemeja el tema del punto ciego? cuando estás conduciendo un automóvil tú tienes el manejo el automóvil es como la empresa tú tienes el manejo de toda la empresa sabes a dónde está haciendo sabes conducir ¿no ves? puedes ver todos los problemas del entorno que son los autos que están a tu lado atrás todo puedes absolutamente manejar muy bien las cosas ¿sí? pero hay un punto del automóvil que se llama punto ciego en el retrovisor que es en el ángulo que se te puede ocultar todo un camión y no lo ves cuando el camión está a la misma velocidad que vos y tú ves y no lo ves al camión y si el camión es silencioso o no tienes forma de escuchar que hay el ruido de un motor al lado tuyo o sea te podrías chocar si es que giras hacia la derecha por ejemplo ¿no? ¿por qué? porque no lo ves no lo puedes ver y eso se llama punto ciego porque o sea puedo dominar toda la empresa pero esa parte no la veo ¿no? ¿no ves? y es porque esa parte no me es posible ver pero ¿quién puede ver que viene el camión? mi copiloto por eso es importante los multidisciplinarios los equipos multidisciplinarios porque yo no puedo ver pero hay otra persona que sí lo puede ver ¿sí? entonces esta es la idea del punto ciego ambas cosas hay que trabajar objetivo entre paréntesis y punto ciego a veces a veces también es importante identificar quién tiene un punto ciego porque ya sabes cómo tienes que trabajar con esa persona si es que no lo puede ver porque no es porque no quiera no es por terquedad ni es porque en realidad por su formación o por su forma de ser no lo puede ver y entonces hay que hacer como gestor estratégico entender esa situación también ¿ok? ¿qué es lo que hacemos como estrategas? justamente manejar mucho el tema del trasfondo ¿qué quiere decir esto? que vamos a tratar de depurar los objetivos entre paréntesis que sí afectan al objetivo de la empresa vamos a tratar de manejar en forma multidisciplinar los puntos ciego que pueden afectar pero aquellos que no afectan porque son digamos elementos que no van a distorsionar el objetivo los vamos a llamar los vamos a llevar a un trasfondo es decir no vamos a hacer un esfuerzo para que todo el mundo vea igualito porque no podemos hacer eso pero si hay ciertas cosas que no perjudican al objetivo del sistema lo llevamos a trasfondo ya sea objetivos entre paréntesis o puntos ciego ¿qué es otra cosa importante de esta definición contemporánea? son dos cosas claves dentro de la estrategia porque uno de los grandes problemas es que cuando la alta dirección o los inversionistas o el dueño te da un objetivo lo está dando digamos en lo que él entiende el objetivo y a veces tú quieres moldear el objetivo que te está dando a lo que tú crees que es y ahí es donde existe una distorsión que de repente después te dice el dueño pero no es lo que te pedí lo pasa muchas veces con los clientes cuando los clientes quieren por ejemplo un diseño y tú agarras y dices que el diseño se adapta a lo que tú crees que es a lo que estás acostumbrado a hacer eso es un punto ciego ¿no? y resulta que después ve el cliente el diseño del producto lo encargo y te dice oye no es lo que yo quería a veces te dice pero yo te he dicho que sea azul y tú dices pero yo te entendí verde no pero yo te he dicho azul entonces estos temas hacen que por eso sea importante el objetivo real inclusive a veces repetir oye a ver si entendí bien esto es así 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 por eso muchas veces en un contrato se estipula todo lo que es para que no haya distorsión pero eso en contratos cuando un dueño o algo te dice un objetivo lo primero que tienes que tratar de entender si realmente estás entendiendo lo que te está pidiendo como objetivo empresarial o estás tú de alguna manera filtrando a tu forma de pensar ¿sí? para eso es muy importante en la materia esto se aplica en las formulaciones de los casos y las preguntas porque muchos de los grandes errores que tienen en la materia es no terminar de leer la pregunta o lo que dice el gerente leer hasta la mitad de lo que dice el gerente y lo demás interpretar como tú piensas que es al interpretar es donde existen los objetivos entre paréntesis o a veces la interpretación viene por tu punto cierto ¿sí? por eso es importante leer y leer dos veces para entender cuál es el caso qué es lo que te piden porque de eso se trata inclusive la evaluación del enfoque sistémico el saber leer las preguntas de examen por ejemplo de los casos que se indican ¿ok? ¿cuál es la mejor técnica para romper estos esquemas? buscar siempre más allá de lo evidente lo que parece que es cuestionarnos ¿es esto? ¿realmente es esto? ¿hay algo más? ese cuestionamiento es muy importante tratar inclusive a veces esto nos sirve muchas técnicas como por ejemplo los cinco ¿por qué soy? ¿por qué es esto? ¿y por qué? ¿y por qué? porque tratar de encontrar esa evidencia real o esa verdad que a veces no la estamos viendo ¿sí? muy bien entonces este concepto es muy importante porque en las estrategias tenemos que recibir las expectativas de las partes interesadas y sobre todo de los que invierten los que confían nosotros también de los clientes y si nosotros queremos manejar esas expectativas como nosotros pensamos que debe ser estamos equivocados ¿sí? entonces por eso es muy delicado y es la definición más importante que manejamos del enfoque sistémico que no está obviamente en Bertolio no está en libros por eso es que yo les he pedido que lean la parte básica de lo que es la introducción a la teoría general de sistemas y esto que no está en libros es lo que aprovechamos de establecer en la clase ¿sí? bien otro tema importante es trabajar lo que se llama la cibernética organizacional esto sí lo vimos en Bertolio ¿por qué? porque la cibernética organizacional se vuelve uno de los componentes más importantes en la gestión estratégica actual ¿por qué? porque estudia lo que se llama la efectividad de la organización ¿y cómo utiliza esto? sobre todo la gran base de la gestión actual estratégica el éxito de lograr una estrategia una visión está centrado en manejar sobre todo el control o retroalimentación del sistema ¿sí? el saber comunicar oportunamente o en tiempo real lo que está sucediendo si estamos bien si hay algún desvío ¿no? a ver y luego la coordinación entre las partes ya sea para adaptar al sistema o solucionar aquello que es un desvío o para continuar haciendo las cosas como están o mejorando el control comunicación y coordinación que trabaja justamente la cibernética organizacional son las claves de lo que es una gestión estratégica ¿por qué? porque se basa en la retroalimentación y el aprendizaje acuérdense que decíamos que necesitábamos metodologías flexibles adaptables con capacidad de aprendizaje justamente en lo que es un sistema se estudia esta parte cuando trabajamos el control del sistema es decir cómo retroalimentamos el objetivo ¿sí? cómo comunicamos o sea cuáles son nuestros medios de comunicación o de entender que todos los procesos sepan dónde está un desvío o si estamos cumpliendo el objetivo eso es comunicación y coordinación si necesitamos de alguna manera recomponer las interrelaciones para mejorar nuestra efectividad organizacional ¿sí? muy bien esto también lo vimos en Vertorio es un pequeño repaso de entender los componentes de un sistema ¿sí? entonces tenemos los siguientes componentes más importantes primero lo llamado misión a nivel empresarial esto es lo que es el objetivo del sistema identificar bien el qué y el para qué de un sistema o sea qué es lo que quiere hacer para qué quiere hacer identificar las entradas del sistema las salidas es importante qué entra y qué sale entendiendo que las entradas no son todos los recursos hemos visto en el control de lectura y también en el capítulo casi todo el último penúltimo del libro que los recursos internos ya están dentro del sistema por ejemplo la gente las maquinarias hay muchas de las de los recursos la tecnología los recursos el software ya están dentro del proceso de un subsistema o del sistema impreso qué tenemos que ver qué es lo que entra y transforma el sistema para sacar una salida sólo esas son las entradas válidas lo que entra para transformar recursos financieros también están dentro del sistema a no ser que sea un proceso que necesite recursos financieros para transformar en algo ¿sí? entonces por eso hay que saber identificar bien o el subsistema o el sistema empresarial no se olviden que podemos estar trabajando en subsistemas que son sistemas en potencia como dice la propiedad de recursividad ¿no ves? o estemos tratando un sistema impreso entonces son muy importantes las entradas y qué cuáles son las salidas entonces las salidas y las entradas son claves las salidas tienen que estar en consistencia con la misión y lo que tenemos que ver es qué realmente transforma el sistema normalmente este qué hace está en la misión en el qué y el objetivo para qué hace esa transformación el objetivo por eso tiene dos componentes importantes que tienen que ver con mostrar esa transformación y justamente identificar para qué es esta salida ¿sí? otro tema importante como habíamos hablado en la cibernítica organizacional es la retroalimentación ¿no? que ya la vamos a ver a mayor despliegue este es un tema que ya digamos algunos libros lo tocan como demora vamos a verlo más como el plazo que se tiene para que funcione para que se adapte o solucione un sistema cuando hay un desvío eso vamos a ver después ¿sí? y por último está la frontera y el entorno ver qué elementos del entorno afecta y la frontera justamente tiene que ver con lo que puedo gestionar y lo que no puedo gestionar vamos a ver un poco el despliegue de estos componentes en forma gráfica esto es lo que pasa en un sistema me gusta mucho esta representación porque estos engranajes es como funcionan las partes de un sistema cuando están interrelacionadas son como engranajes que hacen que avance la empresa o que logre sus objetivos tenemos la central la transformación que es el proceso de negocio ¿sí? y viéndolo desde el punto de vista estratégico un objetivo compone de misión visión y cultura ¿sí? y por supuesto acá tenemos lo que es la retroalimentación no nos olvidemos que la retroalimentación son en realidad indicadores de control normalmente son indicadores formas de medir si las salidas son conformes a este objetivo entonces la retroalimentación no es nada escrito ni nada normalmente son indicadores de medición que nos permitan demostrar si las salidas son conformes al objetivo establecido ¿sí? bien entonces ¿qué es la frontera en general? es el límite de separación entre la empresa y el entorno ¿cómo podemos determinar qué es parte de la empresa y qué no es parte? todo lo que puedo gestionar es parte de mi sistema lo que no puedo gestionar está fuera del sistema ¿sí? entonces y muchas veces esta frontera puede ser dinámicamente también puede cambiar en el tiempo vamos a poner un ejemplo dentro por ejemplo la Coca-Cola ¿dónde está su frontera del sistema? la frontera del sistema de la Coca-Cola está en en los puntos de venta hasta ahí llega la Coca-Cola primero en la venta en la preventa y luego en la entrega en la distribución entonces tanto el proceso de distribución como de venta que llega hasta el punto de venta está ahí en la frontera donde la Coca-Cola gestiona su sistema pero veamos otra empresa que también es de consumo masivo como la PIL la PIL hasta hace poco porque ahora hay unos cambios en algunos casos la frontera del sistema está en la fábrica los que distribuyen el producto normalmente son independientes no son parte del sistema entonces fíjate la diferencia Coca-Cola hasta el punto de venta la PIL hasta la fábrica ahora ha cambiado en ciertas cosas por ejemplo al hacer su diversificación en helados y en jugos esa parte ese subsistema de helados y jugos si llega hasta el punto de venta es más provee a los puntos de venta equipos de heladería para que puedan conservar su producto ¿sí? y son otros camiones si ustedes se dan cuenta un camión de los independientes que a veces tienen el electro de pila a veces no lo tienen se van a dar cuenta que no venden helados son camiones específicos ya de la propia empresa los que distribuyen la parte de heladería a jugos y algunos otros productos entonces hay una diferencia entre fronteras por ejemplo entre dos dos empresas que similarmente podrían tener la misma frontera y no la tienen ¿sí? últimamente pila está trabajando con ampliar sus fronteras como por ejemplo inclusive las agencias de pila no son sus fronteras son independientes ¿sí? entonces todo eso es lo que hay que identificar hasta donde llega la frontera de un sistema para entender hasta donde gestiona y hasta donde no puede gestionar o tiene que tener cuidado sobre lo que pasa en el entorno ¿sí? entonces como dice acá el entorno influye en forma decisiva en la empresa con sus cambios y tendencias porque a veces es lo que está pasando con PIL se está dando cuenta que debe ampliarse en ciertos puntos la frontera y es lo que está haciendo esos cambios de hecho yo sé porque los está haciendo han hecho un análisis estratégico y se han dado cuenta que sobre todo en el tema impositivo se triplica cuando no tienen una frontera más amplia a raíz de eso están haciendo un proceso un poco estratégico y obviamente no inmediato de tener por ejemplo puntos de venta propios de la PIL que se llaman PIL Express por si han escuchado hablar de hecho hay uno que está en la propia fábrica que se llama PIL Express ok entonces esto es lo que tenemos que analizar en cada sistema hasta donde gestiono y hasta donde yo gestiono y aquello que yo no puedo gestionar o no gestiono es nuestro entorno muchas veces para entender el entorno es importante identificar el macrosistema es decir por recursividad en qué sistema en qué sector económico me desenvuelvo en qué sistema productivo porque eso me puede ayudar mucho a ver hasta donde yo gestiono y qué parte ya es parte del sistema mayor que no gestiono y esto es muy interesante para poder entender también las influencias del entorno económicas sociales y políticas también ¿sí? bien otro tema que habíamos tocado es el objetivo de un sistema no nos olvidemos entonces que una misión o objetivo identifica la razón de ser de una empresa y normalmente tiene que ver con los resultados que quiere conseguir es decir el objetivo de alguna manera está marcando qué quiere lograr qué resultados en forma general quiere lograr las salidas cuantifican esos resultados hay dos temas que hay que entender así en forma general desde el enfoque sistémico después vamos a ver que este objetivo es mucho más complejo cuando veamos la unidad 2 en la gestión estratégica lo primero que tenemos que tener en cuenta es que una empresa o un sistema empresa es viable y es factible tenerlo siempre y cuando ofrezca un beneficio continuado es decir mientras se perciba de que la empresa genera un beneficio continuado a diferentes partes interesadas el sistema está activo está vivo ¿sí? ¿qué sucede si no ofrezco el beneficio continuado? poco a poco voy quebrando o prácticamente tengo la tendencia de desaparecer porque no puedo ni pagar ni los beneficios a los dueños ni a los empleados bueno pues entonces todos los objetivos a las partes interesadas si no los cumplo la empresa deja de existir por eso una máxima es que el objetivo garantice ¿no ve? ese beneficio continuado que responde a las diferentes partes interesadas y como dice acá además ofrecer un producto o servicio también que cubra una necesidad de la sociedad muchas veces hay empresas que están ofreciendo productos que ya la sociedad no los necesita entonces ¿qué sucede con ese tipo de empresas? prácticamente están cada vez condenadas a desaparecer pongamos ejemplos clarísimos de esto hay empresas o comerciales que a veces venden cosas que ya la la propia sociedad no los necesita ponemos un ejemplo si yo tuviera ahorita una empresa o una comercial que vende cassettes para grabar ahorita ustedes lo verían como un absurdo pero hay existe todavía gente que vende ¿qué quiere decir eso? o sea es decir ya no cubre una necesidad porque esa necesidad ha sido cubierta por otros dispositivos y por supuesto yo ya no compraría cassettes menos una caja o dos cajas porque ya no es de uso inclusive hasta ya no los equipos ya no salen por eso muchas veces a veces te dicen oye quiero arreglar esto y te dicen no ya es que las nuevas versiones ya no traen eso ya no tenemos mis repuestos ¿no? porque ya no cubre la misma necesidad que ahora cubren los nuevos equipos ¿sí? entonces por eso hay que tener mucho cuidado de tener por lo menos estas dos máximas dentro de lo que es una misión de sistema que tenga un beneficio continuado y que realmente cubra una necesidad ya sea un servicio o producto hacia la sociedad ¿sí? bien bien breve repaso las salidas entonces son resultados cuantificables medibles ¿no? ¿no? que ya sea de productos o servicios que normalmente o generan beneficios o generan pérdidas eso ya es un tema que puede suceder pero la idea es que nosotros podamos cuantificar las salidas tanto de de beneficios o o de utilidades como también puede ser inclusive beneficios sociales como puede ser la satisfacción de los empleados ¿no? la contaminación entonces todo lo que es salida de nuestro sistema que va hacia nuestro objetivo o que debemos medir dentro de nuestro objetivo es importante ¿no? muy bien y por ejemplo cuando decimos creación de puestos de trabajo o contaminación tienen que ver con objetivos hacia la sociedad si nuestro objetivo compromete este tema a la sociedad es un tema que se debe medir en la salida del sistema ¿sí? y como decíamos las entradas son los recursos para producir resultados hemos dicho que los demás son recursos internos entonces solo los recursos que se necesitan para producir resultados son aquellos que se llaman entradas dependiendo el tipo de empresa o proceso o subsistema pueden ser desde financieros materiales humanos de información hay que ver cuál es el objetivo del subproceso o del sistema para saber qué es lo que se necesita pero tenemos que partir que muchos de ellos son ya recursos internos del sistema entonces solo aquellos que permiten producir los resultados o transformarse para lograr los resultados son las interrelaciones que nos interesan en el enfoque sistémico hablando de retroalimentación entonces la retroalimentación como habíamos dicho es la información sobre los resultados obtenidos normalmente esta información tiene que ver con cuantificar y saber medir esa información esa información normalmente se mide en términos de una relación por ejemplo si quiero saber si esta empresa está generando ganancias no me sirve solo saber si tengo utilidades tengo que aquí empiece a ver los conceptos por ejemplo de ingeniería económica o de proyectos porque cuando yo quiero manejar una retroalimentación por ejemplo si la empresa es rentable yo tengo que tener una medida de rentabilidad que no es la utilidad o la ganancia solamente en este caso tiene que ser la utilidad o sea la entrada por ejemplo sobre la salida puede ser un elemento clave ¿sí? es decir la utilidad sobre por ejemplo el activo total entonces si esa es una relación importante de medir que además pueda compararla en las diferentes periodos de control que tengo del sistema entonces por eso es muy importante manejar relaciones indicadores se llaman indicadores o KPIs también denominados que lo que yo tengo que ver es que hay una relación que me permita comparar un periodo con el otro como estamos en la efectividad de las salidas y eso se llama la retroalimentación de hecho la retroalimentación me permite como decíamos aprender y corregir el curso lo que habíamos hablado de cibernética organizacional sobre el proceso de negocio de hecho nos permite justamente la mejora continua porque si estamos bien continuamos gestionando como gestionamos pero si hay desvíos inmediatamente tenemos que aprender cuáles son las causas cómo las podemos cambiar qué subsistemas debemos articular para mejorar y obviamente hacer los cambios ¿no ve? ahora cuando se hace un cambio para mejor para lograr mejor los objetivos el tiempo que transcurre entre la decisión y los resultados se denomina demora podemos también denominarlo más que demora porque a veces la palabra demora es como que o sea esto es cuánto demora como si ya estuvimos retrasados es un término que más bien ya está desapareciendo en la teoría general moderna de sistemas en un tiempo si se lo tomaba porque ha sido más reemplazado sobre todo cuando ya se manejan sistemas de la calidad medio ambiente y toda la mejora continua como más bien el plazo de efectividad que tenemos entre lo que decidimos hacer los cambios y lograr el resultado deseado ese plazo normalmente en las acciones de mejora de los sistemas de calidad medio ambiente seguridad y demás sistemas de gestión se llama plazo o efectividad de la acción o sea en qué plazo va a ser efectiva la acción que estamos haciendo y eso nos va a interesar mucho en gestión estratégica porque lo que más se mide en las estrategias desarrolladas es el plazo en el que esa estrategia va a ser efectiva ¿sí? eso es lo que más utilizamos aparte de la retroalimentación bien por último tenemos el proceso conversión el proceso de negocio es entonces el conjunto de actividades o subsistemas internos que convierten las entradas es decir aquellos recursos que entran en resultados o salidas ¿sí? formas de cuantificar el proceso de negocio tenemos acá dos que ya les les reto a repasar porque van a haber prácticas respecto a esto uno de ellos es calcular el valor añadido que es salida menos entrada ¿cuánto de valor se agrega o valor agregado? entonces tenemos que aprender viendo en estados resultados a calcular el valor agregado de un sistema de hecho el valor agregado de un sistema es el costo de las ventas o el valor de la producción que incluye los incrementos de inventarios de productos en procesos y productos terminados menos los materiales consumidos que incluyen las compras deducidos del incremento de inventarios de compras este valor agregado es uno de los temas que deben repasar de los conceptos que ya han llevado de hecho en las materias precedentes porque va a ser una constante y normalmente entra en exámenes ¿sí? entonces entender cómo se calcula un valor agregado y después tenemos acá lo que se llama la productividad la productividad también es un tema que viene desde la ingeniería económica de proyectos que es las salidas menos entradas una productividad de un sistema normalmente se mide en términos de rentabilidad por eso decía que viene desde la ingeniería económica y desde lo que es la evaluación de proyectos ¿por qué? porque esa es la forma como se mide la rentabilidad de una empresa o sea identificar ahora hay diferentes medidas de rentabilidad no hay única dependiendo del tipo de empresa hay que medir un tipo de rentabilidad no todas las empresas tienen la misma rentabilidad ¿sí? entonces ustedes lo que tienen que saber es cómo medir la productividad de un sistema entendiendo el sistema porque para eso tienes que definir una rentabilidad puede ser una rentabilidad sobre activos una rentabilidad sobre ventas puede ser una rentabilidad sobre flujo sobre flujo ¿no? entonces esto es lo que hay que aprender a medir ¿sí? bien hasta acá dudas y preguntas entonces hemos visto los diferentes componentes del sistema y ahora lo que vamos a manejar es una práctica que nos permite aplicar estos componentes del sistema entonces vamos a hacer una práctica no hay dudas ¿está todo claro? ingeniero buenos días tenía una consulta sobre puntos ciegos mencionado de es un punto de la empresa o bueno a veces los encargados no pueden llegar a verlo pero ¿quién se hace cargo de identificar digamos estos puntos ciegos en una empresa? ya normalmente es el equipo que está trabajando por ejemplo en este caso el equipo estratégico tiene que tratar de determinar esos puntos ciegos entonces si ya sabemos que cada persona tiene un cierto sesgo al tema sabemos cómo manejar ese punto ciego es el propio equipo estratégico que tiene que identificar cuando hay puntos ciegos digamos de algún directivo o de de alguna de algún elemento que pueda de alguna manera distorsionar el objetivo por eso es importante que sea un equipo multidisciplinario por eso es que la materia se lleva en materia taller en equipos lo ideal es que ustedes no no hagan grupos en forma virtual lo ideal sería que estemos ahorita en presencial y ustedes estén en unas mesas circulares o sea tipo panal que tenemos en el laboratorio de gestión estratégica para que se acostumen a trabajar en forma interactuada entre varias personas ¿sí? pero es es el equipo que tiene que identificar porque cuando tú identificas que hay un punto ciego ya sabes cómo manejar tu estrategia y cómo también inclusive exponer ante esas personas pero cuando no lo identificas posiblemente lo que te vas a encontrar es un radical no y que no no puedas tú hacerle entender que eso no es lo mejor ¿no? por eso es importante identificarlos porque a veces hasta en la forma de exponer y la forma de explicar puedes manejar que estas personas puedan entender y si no pues justamente apelar a que este trabajo se haga no sólo en un equipo multidisciplinario sino que la exposición se trabaje en un equipo también directivo que tenga diferentes puntos de vista sobre el sistema ¿no? pero normalmente es el equipo ¿alguna otra observación? siempre nos vamos a encontrar con alguna persona que tenga un sesgo muy fuerte pero una vez identificado es como tienes que ir manejando el sistema inclusive si sabes que eso es lo que quiere escuchar el sistema pues puedes hacer énfasis en el tema en que digamos es una persona que sólo ve números puedes hacer énfasis en el número en lo que aprecia pero además para el resto continuar aunque otros resultados se obtienen por ejemplo de la estrategia ¿no? esa es una forma de por ejemplo de gestionar en una forma llamémosle estratégica la exposición de objetivos ahora no hay que confundir los puntos ciegos con intereses ¿no? eso ya es un tema por eso también en ese sentido ayuda el enfoque sistémico en la búsqueda de más allá de lo evidente a veces te puedes encontrar a mí me ha pasado un caso por ejemplo ¿no? que digamos me piden hacer toda una transformación de una empresa que estaba en números rojos ¿no? me piden hacer toda una transformación para que la empresa sea de nuevo tenga las salidas deseables es decir empiece a generar de nuevo ganancias estado a pérdida entonces hacemos y bueno lo que yo ahí me baso bueno es otro de los temas que hemos hablado me baso mucho en el compromiso del gerente gerente general me da toda la confianza me ayuda es más hago que el gerente general y su equipo gerencial hagan parte de la solución es decir conforme un equipo con ellos de la manera que todo sabe el gerente general todo lo que el equipo está haciendo también y empezamos a hacer un trabajo pero de primer nivel de mejoras y y prácticamente con lo que hicimos no fue más de dos o tres meses aparte de identificar lo que estaba pasando en la empresa eh habíamos generado o sea había yo facilitado aquellos porque ni siquiera yo es que yo había formulado había facilitado que ellos generen estrategias obviamente orientadas bajo mi supervisión de que aseguren que la empresa en muy poco tiempo prácticamente solucionando estos temas podía volver a tener las ganancias esperadas uy todo está súper bien tenemos un equipo gerencial comprometido tenemos al gerente general que ha estado constantemente recibiendo toda la información y ha estado aprobando las cosas y entre ellas por ejemplo uno de los temas era que había una persona que estaba en producción pero que era muy bueno en cuanto a las interrelaciones con los procesos pero a la vez tenía bastante poder a nivel de la empresa que yo había propuesto que se que tenga la función justamente importante de un sistema de la retroalimentación es decir que sea el control de la gestión del sistema ¿no? estaban todos de acuerdo esta persona iba a ser y había hablado con ella también obviamente era la persona que reunía todas las condiciones ¿sí? pequeño gran problema todo esto lo trabajamos en unos dos o tres meses de pronto llega de un viaje aparte no solo de un viaje sino de una serie de estrategias que tomaron a la empresa como que fue una especie de de vacación llamémosle estratégica llega el presidente del directorio y bueno curiosamente este presidente tenía mucha injerencia en la parte ejecutiva cosa que no debería tenerla pero en este caso sí tiene el presidente del directorio y obviamente le exponemos todo lo que se ha hecho y todo y viene el presidente del directorio y al principio nos cuestiona o sea unos objetivos entre paréntesis fatales por ejemplo no quería en ningún lado que figura la palabra sindicato cuando la empresa tiene un sindicato cosas así rarísimas que no podía escuchar esa palabra bueno entonces se pueden cambiar después nos cuestionó la posición del control y dice no pero yo no esto no estoy de acuerdo quién ha autorizado que esta persona sea la que controle una vez y ahí vi que el gerente general de pronto se doble o sea o sea no ya no ya no daba la cara o sea quería justificar que él no había aprobado eso entonces imagínense el poder que tenía este presidente del directorio y cómo cambiaba las cosas pero bueno todo el equipo estaba tan unido que le explicó todo bien cómo funcionaba y aparentemente entendió y bueno y decimos bueno ya no quieres que esté ahí arriba porque él creía que porque lo habíamos puesto digamos no era un organigrama sino era un mapa de procesos y la parte de control lo habíamos puesto arriba como corresponde en un mapa de procesos como control del sistema no estaba de acuerdo él que estén en ese nivel agarramos y lo bajamos abajo ese es un punto ciego también porque igual va a tener las funciones solamente que gráficamente no aparece en la parte de dirección aparece en la parte de apoyo entonces no tuve problemas en solucionar sus puntos ciegos pero ¿qué pasó? no se hizo la solución al sistema yo terminé entregué mi trabajo todo pues me comentan que no ¿qué pasó? el tipo no estaba de acuerdo en hacerlo esta persona estaba en contra entonces yo lo que no entendía es por qué si esta solución genera ganancias para la empresa entonces ahí me enteré que él tenía instrucción del máximo accionista de vender la empresa entonces no le interesaba que la empresa ahorita vuelva a surgir entonces ya ante ese objetivo político por supuesto ya no es punto ciego ahí hay otro otro esquema que es por eso hay que buscar más agarro y cuando entendí eso dije complicado hoy en día esta empresa después de un año de esperar ha empezado a solucionar lo que habíamos dicho qué pena se te ha dado un año este presidente de la historia de entender que era la mejor solución pero qué pena cuánto tiempo demoraron en la solución solamente por ciertas condiciones en este caso políticas o de instrucciones que tenía este señor que además se las daba de que conocía absolutamente todas las gestiones empresariales del mundo pero sin embargo me pareció que era una persona que de alguna manera no entendía o no quería entender aquello que era importante para la empresa pero bueno como les digo a veces esto sucede y esto es lo que hay que aprender a decodificar o sea en este caso no es un objetivo empresarial el que haya movido le movía un interés del principal accionista sobre la empresa ¿sí? entonces esto puede suceder también por eso es importante ese trabajo del equipo multidisciplinar entonces a veces puedes detectar puntos ciegos pero a veces puedes detectar que este tipo de decisiones ya no obedecen a que el sistema esté bien y no puede obedecer tal vez a otras variables de entorno que también es importante en la estrategia analizar ese contexto bien si no hay dudas vamos a darles 20 minutos para resolver la siguiente práctica tienen que identificar las diferentes partes del sistema no se olviden que en retroalimentación tienen que encontrar una relación que mide la salida del sistema en base al objetivo ¿sí? entonces vamos a proceder a que ustedes hagan la práctica es evaluativa también bien bien y ya está girada la práctica entonces entonces vamos resolviendo tienen 20 minutos para resolver no más ahí terminamos la clase y se cierre la práctica no hay tolerancia ¿sí? 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 bien no hay 11 20$ 20$ 20$ 20$ 20$ 20$ 21$ 21$ 22�